Bienvenidos a un nuevo vídeo de Asobazanderud y os queremos hablar de My Little Pony, pero del juego de cartas. En el vídeo de hoy os vamos a comentar muy sumeramente las reglas para que entendáis los tipos de cartas diferentes que hay en este juego y en uno posterior ya mostraremos cómo sería una partida de verdad de este juego. Comenzamos con el primer tipo de carta. Esta es, digamos, el personaje que os representa y normalmente va a ser el color principal de vuestro mazo. En este juego los mazos son al menos de dos colores e incluso de tres colores. Comenzamos con el tema de fuerza. Aquí en la esquina tenemos la fuerza del personaje y el elemento de la armonía en cuestión que le representa. Si no habéis visto la serie no os preocupéis que no afecta para las mecánicas del juego de cartas. El caso es que la versión inicial de la main tiene un punto de fuerza del elemento que sea, tiene un home limit que explicaremos luego qué es y una serie de requisitos que una vez los cumplamos podemos darle la vuelta a la carta. La versión boosted es mucho mejor ya que siempre va a tener tres puntos de fuerza, va a aumentar el home limit en uno o en dos y va a tener un tipo de habilidad. Por ejemplo la de Rarity es Inspire, que lo que hace es que tú puedes coger, levantar la carta superior del mazo del rival y ver si la quieres dejar arriba o abajo. Un poco como sucedía con algunas cartas de azul de Magic. El tema es que este personaje siempre va a estar en juego y vamos a comenzar con él. Por ello es bastante importante. Lo siguiente que podemos tener ya dentro del mazo son amigos. Los amigos van a tener un coste y algunos van a tener un requisito de un color particular como es en este caso. Vemos que también aportan fuerza y a veces tienen algún tipo de texto que son habilidades. En cambio, en otras ocasiones vemos que no tienen requisitos y simplemente tienen un flavor gracioso sobre la serie. Con los puntos de fuerza vamos a conseguir resolver los problemas. Este es el corazón del juego. Resolviendo problemas necesitamos conseguir 15 puntos que nos darán la victoria en el juego. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como controlador de un problema para resolverlo? Se nos va a pedir un color principal y un color secundario. Puede ser, por ejemplo en este caso, rosa y diferente de rosa o que te pidan dos determinados, por ejemplo azul y amarillo. Luego arriba tenemos el coste que sería para resolver este mismo problema para el rival. El primero que lo resuelve se lleva automáticamente un punto por haber conseguido cumplir los requisitos y luego siempre hay un bono que obviamente te ayuda a llegar más rápido. Los problemas hay dos tipos. Están los starting que siempre vas a comenzar poniendo uno de estos en juego y luego los hay que no tienen esa clave pero que pueden tener algún tipo de habilidad de si consigues hacer esto entonces te damos tal o en cuanto sale en juego pasa esto. La clave del juego. Luego el siguiente punto importante son los eventos. Los eventos y los recursos que veremos a continuación son especiales. ¿Por qué? Porque cuentan en la parte de donde habría fuerza pero si os paráis un momento a pensarlo no tiene sentido. Sí lo tiene. Cuando nos enfrentamos al rival hay veces que hacemos algo llamado face off. Durante el face off vamos a comparar la fuerza de nuestros amigos y nuestro mail para llegar a una cantidad determinada y el que tenga más pues ha ganado. Estas cartas también nos aportan fuerza cuando levantamos una carta del mazo. Luego pueden tener un coste, pueden tener un requisito y tienen una habilidad. Los eventos son como en leyenda de los cinco anillos o en magic. Es algo que afecta al juego y normalmente se va sin más. En cambio los recursos son cosas que o quedan encima de un amigo o en el home haciendo un efecto continuado. Serían como los encantamientos en magic. Y aquí amigos está lo divertido. Este juego no vas a tu bola y enfrentas a tu criatura contra las del rival y punto pelota. No, le puedes molestar con muchas cosas. Aparte de lo que pueda pasar con los recursos y los eventos tenemos los travel makers. Esto tú coges y se lo pones a un problema del rival y le dices te tapó los requisitos, tú ya no puedes cumplir esto y este amigo te va a hacer una putada. Tenemos arriba la fuerza que va a contar como si fuese un amigo cualquiera para enfrentarse el solito contra el grupo rival. Y luego normalmente van a tener algún tipo de habilidad o un flavor. Estos son los puntos que te darían si le consigues vencer. Que nuevamente como en el caso de los problemas, todos estos puntos te ayudan a llegar a 15. Pero normalmente si ya has pensado con cabeza, lo vas a hacer de forma de que le putes un montón y tú puedas cumplir los problemas, pero tu rival no. Y bueno, este no es un tipo de carta que está técnicamente en juego, pero es la forma que os va a decir cuántos puntos vais a conseguir por turno. Aquí no hay una cantidad fija como si tú bajas mana y sabes que todos los turnos generas tanto mana. O como en Leyenda de los 5 Anillos, que tú giras una serie de recursos, produces una serie de oro y ya está. Aquí depende de los puntos de victoria. El jugador que vaya ganando va a dictaminar con los puntos el número de tokens que se lleva por cada turno, tanto tú como el rival. Si él va ganando y genera 4, pues tú te beneficias en ese modo y puedes ir consiguiendo avanzar. Si alguien se está preguntando si este juego se juega fuera de Estados Unidos, deciros que sí. Podéis ver en Equestria Daily, por ejemplo, las cartas según van saliendo, estrategias y demás. Aquí en España, que es lo que la mayoría os vais a preguntar, hay dos tiendas que están vendiendo el material y que están organizando torneos. La primera es PvP Jerez, que es muy importante en el tema porque está dando muchísima calla al tema de juego. Se están organizando torneos, no sé si son realmente todas las semanas, pero parece que son muy activos. Y por otro lado, en Madrid está Metropolis Center, que organizó en febrero el primer torneo, que lo organizó Iberpronis. Y bueno, a partir de ahí se espera que se genere torneos de forma más o menos habitual en Madrid. Por ahora no está fijada la fecha del segundo torneo. Quizás sea para el 14 de marzo, ya que bueno, si no coincide con las presentaciones de Magic y no habría espacio físico para poder hacerlo. No sabemos si más tiendas se animarán, pero bueno, el caso es que si os mola el juego, preguntad por él y en internet hay un montón de información. Os voy a dejar abajo en la caja de comentarios dónde vais a poder saber sobre barajas y dónde vais a poder ver estrategias o gente hablando de este juego. Y eso es todo por hoy, esperemos que os guste. Y si os animáis a ver el siguiente vídeo sobre el juego, pues ya sabéis, quizás seguís en el siguiente en probarlo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!